Hola, gracias por darnos el privilegio de llegar hasta su casa, casualmente en 360, acá en el canal 15, donde hacemos televisión con sentido. El día de hoy tengo el gusto de conversar con don Adalid Medrano, abogado y además especialista en delitos informáticos. ¿Cómo está, don Adalid? Marlon, un placer estar aquí con vos por la verdad de tan importante tema. Bien, hay un concepto que es fundamental tal vez aclarar para el arranque y tiene que ver con el derecho a la autodeterminación informativa. Eso que suena un poco complejo, tiene que ver íntimamente con el derecho a la privacidad. ¿Me lo podría explicar, por favor? Claramente, es interesante porque es uno de los derechos más importantes que la gente ejerce día a día y tal vez no conoce que lo está ejerciendo. Cada vez que ingresamos a una red social por primera vez, ingresamos como vamos a, como deseamos ser identificados y eso es el derecho de control que ejercemos sobre la información concerniente a nuestra persona y que en diferentes formas lo vamos aplicando. Cada vez que usted está dando datos personales para que lo controle una empresa privada, para que lo controle el Estado, usted está ejerciendo ese derecho y es que usted, a pesar de que puede dar esa autorización para que usen sus datos, usted también puede revocar este consentimiento. La información siempre va a ser suya y en una era moderna donde siempre estamos involucrados con tecnología, es uno de los derechos más importantes y que de abusar se podría poner en riesgo la misma democracia. ¿Existen alguna capacidad de excepciones en esos procesos? Sí, efectivamente. A nivel nacional estamos discutiendo mucho sobre el artículo 8, que son las excepciones, al ejercicio del derecho a autodeterminación informativa. Esas excepciones se pueden dar y permiten limitar siempre y cuando sea de forma justa, razonable y bajo el príncipe de transparencia administrativa del Estado, esto con el fin de que la administración pública pueda hacer sus labores de una forma adecuada. ¿Por qué esto es así? Nada más imaginemos que con la aplicación de este derecho yo pueda ir a toda la administración pública a decir que borren mis datos personales en todos lados, con esto estaría obstaculizando la misma administración, podría estar entre todos los ciudadanos, podríamos generar por supuesto que graves problemas y esa es la razón de ser de esta excepción. Sin embargo, no es una excepción absoluta y tiene que hacerse de forma justa y razonable. Esto me hace recordar una película de Sandra Bullock, donde se llamaba la red y la desaparecieron de un día para otro. Existen formas de protegernos, don Adalid. Sí, efectivamente. Cada vez que nosotros damos datos personales, tenemos que tomar en cuenta que son nuestros. Por ende, podríamos solicitar un derecho de acceso a nuestra información, solicitar de qué forma la están utilizando y esto es importante porque deberíamos siempre saber quién tiene nuestros datos, qué están haciendo con ellos y si en algo no estamos de acuerdo, nos oponemos a este tratamiento de los datos personales. A nivel general, las personas tienen que utilizar las medidas digamos de protección en las plataformas tecnológicas, como las herramientas de privacidad, como podrían ser limitar el alcance de nuestras publicaciones para que sólo accedan a nuestros datos personales personas en las que confiamos. Por otro lado, una de las más importantes es el segundo factor de autenticación. Esto hace que cuando la plataforma tecnológica nos va a autenticar, nos va a pedir la contraseña, pero no sólo la contraseña es importante porque la contraseña puede ser robada por un delincuente, entonces nos va a pedir algo adicional. Va a ser un pequeño código que va cambiando cada minuto, que podría estar en una aplicación tecnológica y esto hace que a pesar de que le roban la contraseña, que en la actualidad millones de contraseñas se filtran en la dark web y con eso se cometen delitos informáticos, usted se encuentra protegido porque ya no sólo van a requerir la contraseña, sino un paso adicional. Es por esto que es importante que cada persona que nos está viendo en las casas haga este tipo de protección y que limite los datos para que sólo puedan verlo personas en las que ellos confíen. Lo marco con un asterisco, don Adalit. Todas las personas que tengan sus redes sociales y correos electrónicos de inmediato deberían de activar un segundo factor de protección que le brinde esa seguridad. Existe en el país además una agencia de protección de datos. ¿Puede un poco darnos la ruta crítica de lo que debería hacer esa agencia? Bueno, esta agencia lo que debe hacer es fiscalizar que se esté cumpliendo la normativa de protección de datos personales y da herramientas para que los ciudadanos puedan ejercer este derecho en caso de que una empresa, por ejemplo, o una institución pública no quieran darle a la persona la posibilidad de que ejerza sus derechos. Entonces usted puede ir a la agencia siempre y cuando estén haciendo un tratamiento de los datos ya sin su autorización o que no le quieran dar el acceso al mismo, pero que no estén lucrando con los mismos sin su permiso, porque si están haciendo alguna especie de lucro con sus datos personales, como las típicas ventas de bases de datos personales, se puede ir a la fiscalía para interponer una denuncia por el delito de violación de datos personales, donde es importante que sea un beneficio propio o de un tercero. Este beneficio suele ser de carácter económico, pero el tipo penal no lo limitó a este. Muy importante esto. Estamos en un epicentro en este momento, don Adalit, donde la propia casa presidencial propició un decreto donde se creó una unidad que podía tener acceso a los datos de los costarricenses. Sí, efectivamente, nos encontramos ante una violación de datos personales, probablemente de carácter administrativo, donde a través de mecanismos ilegales se trató de transferir datos personales de diferentes instituciones públicas a través de un decreto, donde una vez la información se encontraba en OPAT, ellos decían que tenían mecanismos, trataron de procurarlos a través del decreto, mecanismos de confidencialidad, sin embargo, insuficientes para tener en cuenta que iban a tener una base de datos centralizada con la información de los ciudadanos. Esto en cualquier democracia moderna es peligrosa, porque las instituciones públicas no deberían tener más datos personales de los necesarios, porque con un dato personal o una colección de datos personales se podría hacer mucho daño a una persona. Estamos pasando un momento, país, muy difícil en torno a lo que significa la seguridad, entonces. Bueno, veamos, me parece que esto para el país es una oportunidad para robustecer su marco normativo de protección de datos personales, la ley es deficiente, la Pro Hub no tiene suficientes recursos como para hacer su labor bien, también hace falta que los capaciten, hay mucho que trabajar en esta materia y también la fiscalía, la fiscalía tiene que crecer en el conocimiento de delitos informáticos para poder proteger al ciudadano. Estamos en 360 con Adalid Medrano, especialista en delito informático, pero además abogado con amplia trayectoria en nuestro país, casualmente en ese tema. Estamos hablando sobre la UPAT. Quédese con nosotros, estamos acá en Canal 15, donde hacemos Televisión con Sentido. Regresamos, estamos haciendo Televisión con Sentido para ustedes y casualmente acá con Adalid Medrano, abogado. Don Adalid, una de las cosas que tal vez la comunidad costarricense debería saber es que a solicitud de la Defensoría y en encomienda del Colegio de Abogados, ustedes realizan un informe sobre lo actuado por la UPAT. ¿Cuáles son las principales conclusiones que encuentran? Sí, efectivamente, se realiza un informe técnico que es neutral, que es independiente, que la Junta Directiva solo podía aprobarlo o desaprobarlo porque no había espacio para poner una coma para variarlo y se trató de únicamente analizar temas que estuvieran debidamente probados, que no hubiera controversia sobre la veracidad de los mismos, entonces nos enfocamos en el decreto. Este informe de los primeros, las conclusiones, o la más importante, es que la discusión a nivel nacional se estaba dando sobre si los tratamientos eran sobre datos personales sensibles o datos personales de acceso restringido, sin embargo, lo importante, la importante conclusión es que de acuerdo al artículo 14 de la ley 89.68, que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, se establece que para que se dé una transferencia de datos personales de una institución pública a otra, ambas como responsables de la base de datos, se requiere el consentimiento del titular o una norma legal que faculte este tratamiento, que es la transferencia. Entonces, nos podríamos encontrar ante un caso donde el decreto se basaba en el artículo 8, que es las excepciones al ejercicio del derecho de autodeterminación informativa, que no es de recibo porque eso es una norma general, cuando el artículo 14 es una norma especial que viene a indicar que cuando se dan tratamientos de datos personales, o sea, transferencias de datos personales, se requiere este consentimiento. Esto es importante porque le permite al ciudadano tener mayor control sobre sus datos personales, porque nada más imaginémonos un mundo donde si usted va por la calle hay placas, digamos, que se están quedando en una base de datos, que usted va a una institución pública, hay un sistema de reconocimiento facial, usted va al seguro social y tiene un expediente médico. Lo vemos en los estadios ahora. Exactamente, e imagínese que cada vez que usted interactúa con la administración pública, existe un gran hermano capturando datos y compartiéndole estos datos al órgano más político en el país que es Casa Presidencial, el Ministerio de la Presidencia. Entonces, ¿qué tan riesgoso es para las... Será como que nos espían. Es que el detalle es ese, no podríamos decir que lo están haciendo, pero el mero hecho que existe la posibilidad de una concentración, en una base de datos de los ciudadanos, esto puede poner en peligro la democracia. Fue, a ver, o más bien es poco consecuente la agencia de protección de datos de los habitantes, en este caso en particular, porque debieron de haber velado porque todos esos procesos estuvieran muy tamizados. Bueno, es importante hacer la salvedad que ellos en principio no sabían de la información, sin embargo, es en el momento, cuando se dan cuenta. El problema es que no necesariamente existe un mandato de ley para que Presidencia le tenga que informar a la Pro Hub de que está haciendo un tratamiento de datos personales, sin embargo, cuando ellos se dan cuenta de que existen transferencias entre instituciones públicas o posibles transferencias entre instituciones públicas que no están cumpliendo la normativa o que se están tratando de basar en la excepción que contenía en el artículo 8 y no respeten lo que dice la normativa en el artículo 14, entonces en ese momento deberían haber iniciado una investigación de oficio, no indicar a través de un comunicado de prensa que no había ningún tipo de problema con la compartición de los datos, lo que es absolutamente falso y que es un criterio que inclusive contradice la de otras directoras, otros directores de la misma agencia en el pasado. Muy, muy claro, muy claro. Ahora, doy un salto a la serie de enfrente, nos encontramos un decreto que legaliza la vigilancia, es que de la reflexión que hacíamos anterior, como que quedaba ese estigma. Claro, es un decreto que legitimiza de alguna forma o trata de ponerle un barniz de legalidad a un tratamiento ilegal de datos personales en una base de datos concentrada, sin embargo, tenemos que pensar que es la mera posibilidad lo que no se escandaliza. De la misma forma que se solicita a través del informe que se haga una moratoria en el tratamiento de datos de reconocimiento facial, reconocimiento de placas en cámaras de videovigilancia, esto es por la posibilidad que pueda ser mal utilizado. No estamos aquí para decir que el gobierno nos está vigilando, estamos para decir que tienen la posibilidad de hacerlo a nivel técnico, quieren hacerlo a nivel legal y que ocupamos una moratoria para que se haga tratando de proteger la democracia costarricense, porque nadie podría desarrollarse en un país donde se encuentre debidamente vigilado en cada paso que dé, ya sea caminando por reconocimiento facial o en carro a través del reconocimiento de placas, esto es muy peligroso para la democracia y creemos que es necesario que exista una normativa especial que brinde las salvaguardas para que el ciudadano se pueda desplazar de forma segura con una expectativa de privacidad importante y no que usted no sabe si cada paso que está dando el gobierno lo está manejando en una base de datos centralizada que podría ser utilizada en su contra, ya sea por un burócrata o por un gobierno extranjero que capture esos datos. ¿Qué debió haber hecho el presidente para que caiga en la figura de delito? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la OPA era un órgano que iba a hacer análisis de datos estadísticos, sin embargo estaba solicitando transferencia de datos personales, inclusive lo que llamó confidenciales, a pesar de que la ley no tiene este concepto, pero podrían ser datos sensibles que podrían involucrar la raza, los pensamientos políticos, la salud, pero también podrían ser los de acceso restringido que sólo son de utilidad o de interés para el titular, entonces podría ser expedientes de multas, etcétera. Entonces, imaginémonos un órgano que está solicitando toda clase de datos personales en la administración pública, donde son estas entidades las que van a decir si lo transfieren o no lo transfieren respetando la ley y si hay alguna que lo transfirió, pues se expone a las sanciones administrativas que debe realizarse a través de la PROHAB, que pareciera que esta agencia protección de los datos de los habitantes no tiene la suficiente independencia para hacer una investigación, por eso es que la Defensoría... Cuando usted dice que no tiene independencia, ¿quiere decir que de algún modo le están tirando línea? Bueno, existe la gran posibilidad y uno le permite preguntarse por qué la agencia cambia de criterio en esta administración de pasar a que se requeriría el consentimiento expreso los titulares para hacer transferencias a la actualidad que es, no hay ningún tipo de restricción, con base al artículo 8 se pueden transferir datos personales en la administración pública. ¿Qué es lo que nos hace dar ese cambio en favor de los proyectos del Estado? ¿Ignorancia o algún tipo de complicidad? Sea cual sea la respuesta, merece un debate, merece que se le llame a la persona que está encargada ahorita o dirigiendo esta agencia, que vaya a la Asamblea Legislativa y de las debidas explicaciones, porque no es de recibo, porque esto puede poner en peligro a la democracia costarricense y es por esto que se debe presentar un proyecto de ley que le garantice la suficiente independencia a este órgano para que fiscalice. Perfecto, pero no dentro de la Defensoría, que también hemos visto que de alguna u otra forma podría tener algún tipo de movimiento político y cuando la PROHAB debe ser estrictamente técnica. Entonces, para que el presidente caiga en la figura de violencia de un delito en específico, ¿tuvo que haber tenido acceso a datos confidenciales? No, para que haya cometido un delito el presidente o cualquier persona dentro de UPAD tiene que haberse beneficiado con los datos personales, él o un tercero. El ejemplo más normal sería que sus datos hayan sido transferidos a un tercero, dígase un alcalde con fines electorales o que hayan vendido a un estado extranjero los datos personales de los costarricenses, ahí nos podríamos encontrar ante un delito, pero entre muchos ejemplos que pueden darse, esa es la línea de investigación que tiene que tener la Fiscalía, porque de lo contrario nos encontraríamos únicamente ante una violación administrativa. Muy buena explicación, estamos con Adeliz Madrano reflexionando sobre esa unidad de datos de Casa Presidencial que en estos días toma mucha relevancia. Estamos en 360, ya casi regresamos. Regresamos, estamos en 360 con don Adeliz Madrano, abogado y especialista en derecho informático. Adeliz, una de las cosas más importantes de entender es qué peligros podríamos estar cayendo con gobiernos vigilantes. Bueno, curiosamente cinco días antes de que CERE hoy reportara sobre UPAD, sobre este decreto nefasto, curiosamente yo estaba reportando sobre los peligros de un gobierno vigilante. Lo recuerdo. Únicamente con base en el análisis de los proyectos que se estaban generando en el Tribunal Supremo de Elecciones, en COSEBI, en municipalidades, donde a través de cámaras de videovigilancia se estaba dando reconocimiento facial, en COSEBI a través de cámaras que ponen fotomultas, se pueden rastrear placas y tengo tan claro la declaración de esta funcionaria al Grupo Nación, donde le indica que ellos van a tener la capacidad de poder rastrear la trayectoria de una placa siempre que pase por donde ellos tienen la tecnología instalada. Y esta información la podrían compartir con otras instituciones como el OIJ. ¿No es excesivo llegar hasta esos límites, Adalit? Es peligroso y es por eso que ocupamos una regulación específica, porque imagínense que esto que ella decía que podría ser compartido con otras instituciones, en ese momento menciona el OIJ, también dentro del contexto de UPAD, es escandaloso que un órgano político podría solicitar la información de cuál es la trayectoria de desplazamiento de un funcionario o de una persona y que esto pueda ser utilizado con fines políticos. Y podría tratar de decirse que como se da en la esfera pública, pues no tiene ningún tipo de protección. Esto es muy peligroso y es por eso que dentro del informe del Colegio de Abogados se solicita una moratoria en todo tratamiento de datos, de reconocimiento facial y de placas de carros, porque esto podría poner en peligro la democracia costarricense. Voy a dar un salto, no sé si lo comprometo, pero tiene que ver casualmente como que en muchas ocasiones automóviles institucionales se les pone un GPS. ¿No estaría comprometiendo también un poco de algún modo a la persona que está encargada de movilizarse en ese automóvil desde la institucionalidad? Bueno, aquí es importante tomar en cuenta que siempre y cuando la persona haya aceptado que se dé este tratamiento, que lo mismo esté debidamente justificado de acuerdo a los movimientos que se realizan, podría tener una legitimidad la administración para realizarlo. Lo que no es lo mismo tener puntos de vigilancia donde se pueda saber con certeza cuáles son las placas que están atravesando una provincia que esté pasando por la, digamos que por algún punto específico, pensémoslo, cómo podría hacer eso para suprimir libertades contra manifestaciones, utilizando mecanismos de reconocimiento facial, sabiendo por dónde pasan las personas en carro en todo momento y pensemos en un futuro a unos 10 años donde las cámaras se van a encontrar en todo el país como se está dando en China. Esto es bastante peligroso y tomando en cuenta que somos una democracia plena, podríamos ponerlo en riesgo y antes de dar esos pasos hay que generar una discusión con sentido como este programa, porque si se realiza simplemente un análisis superfluo, simplemente la tecnología de reconocimiento facial y reconocimiento placas le podría traer muchos beneficios a la colectividad y punto, pero es que el análisis nunca puede ser tan simple. Ahora, ahí entra mucho en debate la transferencia de esa información de una institución a otra, porque de repente para el organismo de investigación judicial una información de esas es muy valiosa en determinados procesos y va por la debida tal vez de la excepción, pero en el caso específico de la repartición que en algún momento Casa Presidencial podía auspiciar comunidades que podían traspasarle esa información como confidencial con fines políticos, que usted ponía un muy buen ejemplo cerrando el segundo bloque, ¿cuáles podrían ser los entramados políticos a los que nos enfrentamos? Claro, y es que es donde viene la parte tecnológica y es que imaginémonos un caso donde un sistema de fotomultas funciona eficientemente con un algoritmo que es auditado, entonces sabemos cómo se tratan esos datos personales, con quién se comparten, dónde se almacenan, cómo se protegen, entonces el ciudadano podría estar seguro qué uso se le están dando a sus datos personales y se podrían generar mecanismos para que el organismo de investigación judicial pueda solicitar esa información ante la investigación de un delito, pero también eso podría darse en el caso de cámaras de videovigilancia donde se utiliza reconocimiento facial para que la base de datos que alimente estas cámaras para reconocer a las personas podría ser únicamente y estrictamente de personas que están siendo buscadas por la justicia y no las de todos los ciudadanos, porque una vez instalada la tecnología, ¿qué nos garantiza a nosotros que no está siendo utilizada con fines políticos? Entonces, tiene que generarse mecanismos que le permitan auditar que se está usando de buena forma y que no se trate después de utilizar de una forma que pueda perjudicar a los costarricenses, no sólo por el gobierno de Costa Rica, sino por cualquier gobierno extranjero o potencia extranjera que podría tratar de vigilar a gente en nuestro país. Entonces, estamos de frente ante una preocupación en torno a lo que podría ser la videovigilancia y en un caso más de avanzada en la posibilidad de que tengamos un control vía retrato. Correcto. Nada más imaginemos que en China, por ejemplo, hay un sistema de crédito social donde las personas, de acuerdo a sus conductas, les van bajando puntos, no pueden acceder posteriormente al, digamos que al transporte público, no pueden subirse aviones, no pueden acceder a créditos. Es algo muy macabro y antes de dar el mínimo paso en esa dirección, tenemos que garantizarle a los ciudadanos que este tratamiento de datos personales va a ser con mucha profesionalidad, con seguridad, en respeto a la ley, pero ante eso debe haber una cultura nacional de respeto a los datos personales, no como pasó en el Poder Judicial, donde las personas que accedieron al expediente de Keylor Navas, en vez de aumentarle la sanción, se la disminuyeron. En este contexto de discusión de UPAD, entonces, es un grave comunicado que le damos a la ciudadanía sobre qué tan importantes son nuestros datos para las autoridades. Una de las personas que recibió sanción, en ese caso en particular, casualmente, en este momento, trabaja en la fiscalía y tiene acceso al teléfono del presidente, que fue casualmente confiscado cuando se hallan a casa presidencial. ¿Le guiñó el ojo el gobierno de Carlos Alvarado a ser un gobierno vigilante? Bueno, vea qué pregunta tan interesante y comprometedora, porque lo que vemos es que tenemos un funcionario que tiene un pasado de no respeto por la protección de los datos personales, analizando un caso de violación de datos personales. Quedará en el análisis de cada persona que nos está viendo, si esto es conveniente o no es conveniente, pero de verdad que es a nivel general en el Poder Judicial que podemos ver que existe una falta de cultura sobre temas de derecho informático, delitos informáticos, protección de datos personales y eso es algo lo que debemos avanzar como país, pero principalmente en las autoridades. Gracias por estar con nosotros, un programa de salud, la verdad. Un placer. Si usted tiene sus redes sociales y si tiene correo electrónico, aplíquele un proceso de segunda seguridad. Esto está muy constatado y explicado en una gran cantidad de espacios que usted puede encontrar inclusive con tutoriales y recuerde que cada vez más debemos de cuidar nuestros datos personales y sobre todo saber a quién se los estamos dando. Hoy tuvimos en 360 a Liz Madrano. Un placer. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.